La Magia de la Perú La Magia de la Perú No hay derecho, nadie se para a comprarme Todos se van a la pastelería, a la hamburguesería Con las verduras tan frescas y ricas que tengo Tomates del Farnate Viviendo para freír Zanahoria fresca Calabaza, cebolla Cone de Bruxelas Ajitos tiernos Verdura fresca, bonita y barata Nada, ni por esas nadie se para a comprar Pondré la radio a ver qué hay En una encuesta sobre los productos alimenticios más consumidos por los niños El producto estrella es la hamburguesa con sabor ancho Mientras que las verduras apetan las pruebas por no gustar ¿Pero por qué lloráis tanto? Porque tú no son cambias Y sobre todo porque siendo tan bonitas No le gustamos a los niños A mí me importa un pimiento No, 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 pero eso nada Nosotras estamos aburridas porque nadie nos compra ¿Para eso venimos de Bruxelas? Yo también me aburro De mí solo se acuerdan para decirte Te has puesto colorado como un tomate Y de mí, cuando un chico saca la mala nota Le han dado calabaza De nosotras no se acuerdan nunca Si supieran los niños que quito los granitos de la cara Seguro que les caería mejor Los que quieran tener una buena vista Solo tienen que comerme De mí tan solo se acuerdan en las peleas Vete a freír pimiento Y yo, entre otras cosas, valgo para curar el colesterol Nosotras somos muy buenas Y prevenimos muchas enfermedades ¿Y tú, tomate, para qué sirves? Pues yo bajo la fiebre, limpio la sangre Y ayudo a hacer caca Yo sirvo para dar ganas de comer, comer, comer Ayudo a hacer la digestión, digestión, digestión Y cura el resfriado, resfriado, resfriado Etcétera, etcétera, etcétera Uf, ajo, ¿cómo te repite? Pero de mí nadie ha dicho nada Uf, calabaza, ¿y tú para qué sirves? Pues no sé, estoy un poco desorientada Quizás para los malos estudiantes O para la chica que ha dejado al chico de sus sueños Y le ha dado calabaza Mis pipas están riquísimas Y conmigo hacen unos pasteles buenísimos Tranquila, tranquila, tranquila Amigas, tenemos que hacer algo para gustarle a los niños Eso, eso, eso Tristes y solas Solas estamos, amigas Tristes y llorosas Nadie nos quiere comprar Y los niños Y los niños empatados Chicos, chiques Y no nos quieren probar Yo tengo una idea, yo tengo una idea Yo tengo una idea Porque no nos va a hacer famosas a nosotras ¿Y quién es esa persona? Carlos Alguiñano, el de la tele ¿El de Rico, Rico? Ese mismo Pues cambiémosle cuanto antes mejor Eso, 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 eso A ver, a ver Camareros Camineros Camioneros Cocineros Ahí está Alguiñano 906 1, 1, 1, 1, 1 Uf, esto también se lo repite, ¿eh? ¿Carlos Alguiñano? Sí, dígame Carlos, soy el ajo ¿Dumbre, ajo? Rico, rico No tan rico No sabes que ni nosotras Ni yo Ni nosotras Ni mis amigas Ni yo ni mis amigas La verdura le gusta más a los niños Pero eso puede tener arreglo Pues para eso te llamaba Porque estamos muy desanimadas A ver, ¿quién es la verdura que está más desanimada? Todas, pero creo que la calabaza Dice que está desorientada Venga, pásame con ello ¿Carabaza? Sí, dígame Hola, carabaza, rica, rica Hola ¿Por qué estás tan desorientada? Porque veo que no saben qué hacer conmigo Pero si contigo se hacen pastores Pasteles Eso ya lo sabía Están muy bien los purés Y los cucheros Y los potaces Se pueden hacer en cuncún No sigas, que ya me estoy animando De eso se trata De que te animes tú Y todas tus amigas Mira, mañana pasaré por la verduretía Y hablaré con todas vosotras Venga, hasta luego, Carlos Hasta mañana, calabacita rica, rica Hasta luego ¡Gracias! 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 ¿Tú, tú, tú, tú? ¡Gracias! 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 Así me gusta, menos contenta y animada, porque sois muy ricas ricas. Vengo para ayudaros, pero antes os voy a desvelar mi secreto. Soy un mago, un mago de la cocina. ¿Y tienes una varita mágica? Por supuesto, mi varita es esta espumadera. ¿Y eso funciona? Hasta ahora nunca me ha fallado. ¿Qué queréis que haga con ella? Abre el corazón de los niños para que abres el corazón de las cualidades. Y sobre todo, haga ese apetito para que al saborearnos no puedan pasar sin nosotras. Eso está hecho. Salgamos a buscar a los niños. Chica, mirad, aquí se ha quedado un niño solo. Sí, tú, sube con nosotros. Me da vergüenza. Sube y pase con nosotros. A ver, niños, ¿sabéis quién soy yo? Carlos, soy mi mamá, con el de la tele. ¿Y cómo os llamáis? Ana, Paula, Sofía, Raúl, Ana, Elena, María, Ana, Ángela, María, Jorge, 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 Jorge. Muy bien. ¿Y os gusta la verdura? ¡No! Pues es una pena, porque son muy ricas y saludables. Y si os hacéis amigos de ellas, os van a ayudar a crecer sanos y fuertes. ¿Y os podría mejorar mi vista? Hombre, si os haces amigos de esta zanahoria... ¿Y yo podría perder algunos quimitos? Claro que sí. Pero antes, prestad mucha atención, porque vais a conocer a las verduras. Ellas mismas se van a presentar, pero lo he dicho, prestad mucha atención y todo lo que sonará, os sonará canción. Pero antes de eso, os voy a echar los polvos mágicos. Sal y pimienta para todos y las palabras mágicas. ¡Rico, rico! ¡Con todos vosotros, el ajo! Yo soy un tipo con muchos dientes, yo soy un tipo muy atufao. Y mando siempre a los vampiros, y todo el mundo me ha velao. No sabe nadie que cura mucho, no sabe nadie que siento bien. Si te querías, o estás malito, no tengas miedo, te ayudaré. ¡Hola, don ajito! ¡Hola, juezón, bien! ¡Adiós, don ajito! ¡Adiós, don José! El ajo favorece el funcionamiento del aparato digestivo, regula el ácido úrico y el buen funcionamiento del corazón. Depura la sangre, eficaz para curar la gripe, resfriados y procesos asmáticos. ¡Eso es el ácido úrico! ¡Y ahora, la cebolla! ¡No, que quieras enterar! ¡Lie, ie, que soy buena de que tal! ¡Lie, ie, ie, ie! ¡Mucho grande, con carne, con chila! ¡Mucho grande, su pello, rila! ¡Lie, ie, ie, que se va a la pinta de este! ¡Lie, ie, ie, ie! ¡No hay que estar en casa y en la ensalada! ¡Llevo a poco, por favor! ¡Usa una cebolla, una cebolla, ye, ie! ¡Que tenga mucho rimo! ¡Lie, ie, ie, que tenga mucho rimo! ¡Lie, ie, ie, ie! ¡Que te quise pues mi ajo! ¡Lie, ie, 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 ie! ¡Usa una cebolla, ie, ie! ¡Usa una cebolla, ie! ¡Que te quise como yo! La cebolla tiene propiedades anticancerígenas, es diurética, antidiabética y regula los niveles del colesterol. Buena para evitar rescriado y catarro, desinfecta las heridas y anivia las picaduras de insectos. Y ahora un dúo que llega desde muy lejos, ¡la Colen de Bruselas! ¡Venimos de muy lejos, amigo mío! ¡Quiero contarte! ¡Que los que a mí me comes, amigo mío, sanan bastante! Si tú me haces caso, amigo mío, decídete, pues te pondrás muy fuerte y yo tus males alejaré. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven a mostrarme! Y además de estar sano tu fe, con las cadáveres más grandes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven a comprarme! Y además de estar sano tu fe, con las cadáveres más grandes. ¡S submitos! Coglas de Bruselas, tienen propiedades anticancerígenas, antidiabéticas, antianémicas y antirheumánicas. ¡Bravo! ¡Y ahora mi amigo, ¡el pimiento! Un país multicolor Nacde un pimiento bajo el sol Y fue famoso en el lugar Por su energía y su sabor Con esa vitamina, vitamina C Soy muy deliciosa de comer Si tu piel quieres cuidar Y tu sangre renoa Por eso come, come, come un pimiento Come, come, come un pimiento Come un impotimiento Come un pimiento más El pimiento tiene propiedades estimulantes Descongestionantes y excitantes Estimula el corazón y es recomendable Para el reumatismo y el crítico Elimina las manchas de la piel Y ahora ve, a ver quién viene ahora Os voy a dar una pista Guaque, guaque, aquí hay... ¡Guake! ¡Gracias! ¡Para el rico! ¡Gracias! 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 El tomate tiene un color, un color colorado Se come sin pera y enfadado, o frito con arroz Me flore con el bacalao, con la espalada también Y bajo sobre todo un montón, para no envejecer Me encuentro mucho con huevos y patatas, porque vivo un montón Y si llegas y no te me guisas, siempre canto esta canción El tomate tiene un color, un color colorado Se come sin pera y enfadado, o frito con arroz Me flore con el bacalao, con la espalada también Y bajo sobre todo un montón, para no envejecer El tomate evita el estreñimiento, mejora la función digestiva Y retrasa el envejecimiento de la piel ¡Bravo! ¡No cuenta antes! ¡Esto ya no lo queremos! Os queremos a vosotras Bueno, bueno, bueno Y ahora que somos amigos, os tenemos que decir una cosa ¡Y nosotros también! ¡Vale! Me ha alimentado mucho tiempo, con productos de despezo Con huevones sin parar Muchos kilos he engordado, el corazón tengo apretado Y no me preocuparás Para mí yo no existía, bajo el tiempo me aburrirá Yo aquí no voy a encontrar Con huevones sin parar Me he guardado y me puso entre sus manos Pero me voy a borrar Con huevones sin arroz Y no me preocuparás Y me voy a borrar Que nos voy a borrar La libertad no se debe tuya Y ya no se va Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y me comerás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y me comerás ¡Gracias! 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 la participación de las mamás verduras. Matos, nuestro cocinero, y a los niños, y sobre todo, a vosotros, por asistir esta tarta. Y ya está, no tengo más que deciros, nosotros ahora vamos a ver en data. Muchas gracias.